Estamos acá para pasar lo que se dice a lo largo de la semana, el resumen de la semana. Las medidas que pedía Cabildo se contemplan, faltaron algunas, ¿cómo lo vieron ustedes? Bueno, nosotros no somos gobierno, nosotros aportamos, solicitamos. Llegó la hora de hacernos cargo. Llegó la hora de hacerme cargo. Cada vez que tenemos el parte diario, nos duele y nos duele mucho. Por supuesto que algunas de esas muertes podrían haber sido evitables, con otras conductas podrían haber sido evitables. Llegó la hora de hacernos cargo. Llegó la hora de hacerme cargo. Por supuesto que algunas de esas muertes podrían haber sido evitables, con otras conductas podrían haber sido evitables. Yo la verdad creo que al presidente lo que le pediría es que si tenés 70 muertos, anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente. Usted es el presidente de la república. Lo que dijo él claramente, claramente, y acá no hay ninguna duda, porque esto no podemos hacer interpretaciones, es que les tiró los 70 muertos al presidente. Yo no le eché la culpa al presidente de la república por las 70 muertes de la semana pasada. Yo no le tiré los muertos arriba al presidente de la república. Lo que le reclamé, con respeto, es que desde mi punto de vista, ese día debería haber sido él quien se lo dijera a la opinión pública. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque es un periodista que tiene libertad de expresión. Hay un canal de televisión departamental, financiado con recursos de todos los monterianos, que es TV Ciudad. Viene sacando nuevos programas como La Letra Chica. Todo este tema de cierta como saña contra TV Ciudad es a partir del éxito del programa La Letra Chica. Algo pasó, porque desde que está al aire ha generado ronchas. ¿Por qué no podemos celebrar el pluralismo? ¿Por qué estamos tan complicados? En un canal que es financiado por dineros públicos, ¿se puede tener un programa televisivo muy alineado a un partido político? O que por lo menos se lo percibe así, capaz que usted lo percibe de otra manera. Yo creo en la libertad de expresión y en la libertad de prensa. Yo no me voy a meter a decirles a los periodistas lo que tienen que decir, ni a quién tienen que llamar, ni cómo tienen que pensar. Y hay una obsesión por pegarle a La Letra Chica últimamente. O sea, bueno, el programa de TV Ciudad, entonces capaz que tiene un poco que ver con eso, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de un comunicador, de un periodista? ¿Por qué no podemos celebrar el pluralismo? ¿Por qué estamos tan complicados? Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de las sombras, pero no del sol. Como dijo un amigo, las nubes pasan, el azul queda. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras piensas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo balas. Vuela y canta libertad, la libertad nació sin dueño, y yo quien soy para colmarle cada sueño. Y yo quien soy para colmarle cada sueño. El tema de las bandas de delincuentes a los cuales se les ha pegado, y a los cuales les vamos a dar. Y ahí hay dos ministerios. Les vamos a dar, les vamos a dar firme, y a los cuales les vamos a dar. Y ahí hay dos ministerios. Les vamos a dar, les vamos a dar firme. Y esto no es una pose de soberbia ni nada, no, no, le vamos a dar con la ley. No es una pose de guapo, no es una pose de guapo. Yo aguanto, pero no es que sea el súper agente. Yo aguanto, pero no es que sea el súper agente. Tenemos que tener resguardo de que la gente que va, tenerla en nuestra base de datos de nuestro ministerio. Ese registro personal con nombre y apellido supone que creen que hay gente que está usando, usando el recurso sin necesitarlo. Es claro. Creen que hay gente que está usando, usando el recurso sin necesitarlo. Es claro. Desde que comenzamos, con este registro, automáticamente comenzaron a disminuir las ollas populares. En Salto, durante todo el año pasado, en las noches comían 9.500 salteños en ollas populares. El día que comenzamos con los controles, rápidamente disminuyó el número de gente que iba a las ollas populares. ¿Quién iría, si no necesita la olla popular, a comer a una olla popular? Pero esa pregunta no es para mí. Sí. Yo lo que yo te digo es que cuando se empiezan a hacer los dispositivos en el interior, en total colaboración con los gobiernos departamentales, los números disminuyen. ¿No es como delicado decirle a alguien que no puede ir a una olla popular porque usted no la necesita? O sea, ¿dónde está la línea? O sea, ¿cómo se evalúa eso? ¿No es muy subjetivo? No, no, le estoy diciendo no hay de la olla popular. Yo le estoy diciendo, usted está usando este recurso del Estado al mediodía y de noche en un comedor municipal. Si usted estaba usando esto en el comedor municipal, deje este lugar para alguien que no tenga la posibilidad ni siquiera de ir al comedor municipal. Lo que no, 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 no estamos diciendo no vaya a la suya popular. O sea, pero usted está planteando un ejemplo de salto, hizo referencia a salto. No, no, usted está planteando un ejemplo del interior. ¿Del interior en general? O sea, ¿esto es general? ¿Usted lo ha visto en distintas partes del interior? Pero por supuesto. 60 años de Canácuato. 60 años, es una fecha muy importante. Un 23 de abril de 1961 comenzaba la historia de Monte Carlo de Canácuato, de Monte Carlo Televisión. Desde sus inicios, en los primeros estudios ubicados en las instalaciones de 18 de julio y Eduardo Acevedo, la apuesta fue grande. Buenas noches amigos. Es esta una nueva edición de Telenoche 4. ¿Cuál es el déficit de la intendencia, Anuel? No me acuerdo ahora, pero bueno. Pero arrancamos mal. No sabes el déficit y te preocupa el diario. No, bueno. ¿Cuál es el déficit de la intendencia, Anuel? No me acuerdo ahora, pero bueno. Pero arrancamos mal. No sabes el déficit y te preocupa el diario. Ah, bueno. Señor presidente de España, don Felipe VI. No nos va a cambiar la diferencia. Laura, Diana, Silvia, de esta última 19 años, un embarazo de 3 meses, 40 balazos en su cuerpo. Una vez que las mataron, luego de la masacre, se quedan en la casa, se ponen a cocinar y luego se roban también la cocina. ¿Hasta cuándo tanta impunidad, tanto horror incluido? El Just in Time Que sepan bien de que están identificados y a los cuales les vamos a dar. Y ahí hay dos ministerios. Les vamos a dar. Les vamos a dar firme. Qué guapo que soy. Qué guapo que soy. Qué guapo que soy. Keman es Keman y leal es leal. Keman es bueno. Leal es Bonomi. Keman es 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 Keman